Acá está la primera nota del programa. ¡Hola, chingos! ¡Hola! 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 ¿Cómo andan? Estamos en Italia. Seguimos buscando a la tía María Catania. ¿Qué es eso? ¡El moliseo! ¡Moliseo! ¡Oh! ¡Qué lindo es el moliseo! ¡Sí! ¿Vamos a la tía María Catania? ¡Sí! ¡Ya sí! ¡Buena! ¡Cosí! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Derecho, vamos. Todo derecho. ¡Bongiorno! ¡Bongiorno! ¿Dónde vas para allá? ¡Para allá! ¿Va a venir acá? ¿Eh? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para la diestra! ¿Va a venir acá? ¿Eh? ¿Sendete aquí? ¡No! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ah no! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Ah no! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¿Tiene razón! ¿Qué caso vamos, eh? Tiene razón. ¡Por allá! ¡Qué cosa! ¡Vamos! ¡No bate! ¡No bate! ¡No bate su la máquina! ¡No bate su la mecha! ¡No bate la máquina! ¡Tiene razón! ¡Eh, pero! ¡A mí, no! ¡Io, no! ¡Perla allá! ¡Eh, para allá! ¡Para allá! ¡Mu andiamo! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No bate sulla macchina! ¡Puja! ¡Eh! ¡Es dirietra! ¡Eって dirietra dove! ¡Para allá! ¡Andiamo con qua! Sipa, ¿andrude andiamo? ¡Para allá! ¡No! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Se Shut kerr! ¡A za! ¡Para allá! ¡No, będzie appara allá! ¿Por qué? Porque si no me dices dónde voy, te las voy. Escúchame, pagame y te pongo. Por allá. ¿Dónde vamos? No me dices. ¿Dónde está la casa de mi casa? ¿Quién soy yo? ¿Dónde está la casa de mi casa? Mentira, mentira. ¡Mira! ¿Dónde está el derecho? No tengo. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está el derecho? No, 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 para allá. Para allá, para allá. ¡Uy otra vez! ¿Pero si tenemos que encontrar la tía? Escúchame, escúchame, por favor. ¿Por qué? No, 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 no. No te pide. No te pide. ¡Vamos! ¡Dónde está el derecho! ¡Dónde está el derecho! ¿Cuánto es? 8.500.000. Pero si no nos llevo, ¿cómo le vamos a pagar? 8.500.000. 8.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000? ¿Y dónde está mi tía Catania? ¿Pero llamada la policía? ¿Pero dónde está mi tía Catania? ¿Cuál es? ¿Llamamos policía? ¿La policía sabe dónde vive Catania? ¡No lo sé! No lo sé. ¿Olé? ¿Para qué? Hola. ¿Qué te vas a llevar al manicomio? Al manicomio tenemos que ir. Oh, a destra, a sinistra, me vengono adosso las máquinas, me hacen la multa. Tienes razón. En la casa de María Catania tenemos que ir. María Catania, mi tía. Te sientes bien. E también. Mi hermano, mi fratello es. Dirigido. Dirigido. Vado drito, me quiero girar a destra, girar a sinistra, ¿Dónde voy a ir? Si puedo saber dónde voy a ir. No, no, sí señor. Vamos a explicar porque voy a ir acá. No, no, no. Estamos a dar manos. Esto era una broma para la televisión argentina. Candy camera. Somos de la televisión argentina. Aquí tenemos una cámara, mira. Hay una cámara. Mandarle un saludo, un beso a la Argentina. Arcello Dinelli? Un saludo, un abbraccio. De quién, de? Yo, Máximo. De dónde? Lupiti. Lupiti. Es Lupiti. Máximo de Lupiti. Quiero decirle una pregunta a mi amigo. ¿Dónde, mamá? Giricho. Vamos.